Estamos celebrando nuestra semana grande, nuestra semana grande es la semana del aniversario y bueno, no podía faltar dentro de los diferentes actos este encuentro con las asociaciones donde aquí estamos para conocernos mejor y seguir colaborando y seguir trabajando juntos. Un día festivo pero también de trabajo y sobre todo de unión, que yo creo que eso es importante, encontrar lugares donde uno pueda tener encuentros, compartir para ver qué trabajamos y qué estamos haciendo bien, qué lo estamos haciendo, pero también qué nos falta, yo creo que es estupendo y las asociaciones de pacientes y sus familias se lo merecen todo, juegan un papel importantísimo dentro de lo que es el sistema sanitario y yo estoy encantado de estar aquí con todos ellos hoy. Yo creo que las asociaciones tienen un papel fundamental, por una parte el apoyo que prestan a los pacientes y por otra parte el apoyo que nos prestan también a los profesionales, porque la medicina ha evolucionado mucho, es una medicina ya centrada en los pacientes y una excelente interlocución con los pacientes a través de las asociaciones. El paciente que es diagnosticado de una enfermedad, de cualquier proceso patológico, encuentra en la asociación personas que han pasado por el mismo proceso, encuentra ese acompañamiento, ese alivio y sobre todo esa esperanza para seguir adelante y lo que tenemos que conseguir, que yo creo que estamos en ese camino, es que los profesionales sanitarios encuentren con las asociaciones y al revés ese apoyo necesario para que el tratamiento y el seguimiento de esos pacientes sea el mejor posible. El lema de este año es un lema estupendo, porque tejer redes significa tener una red, tener puntos de unión, formar una base sólida y ahí tenemos que estar. Al final seguridad para el paciente es tratar y atender bien al paciente. Esa conjunción del sistema sanitario a sus asociaciones, de pacientes, de su familia y al revés, son fundamentales en el tratamiento y en el seguimiento de cualquier paciente. Orgulloso, satisfecho, agradecido por la altísima participación que estamos teniendo. Son 50 mesas, 60 asociaciones y, bueno, construyendo salud, que es para lo que estamos. Estamos muy contentos, sobre todo la plataforma de voluntariado de Granada, agradecer al hospital clínico que haya contado con nosotros. La plataforma es una asociación sin ánimo de lucro que aglutinamos, representamos 73 entidades que trabajan en el ámbito del voluntariado y en diferentes áreas y ámbitos. Estamos ahora mismo representados aquí 60 entidades sociales y la verdad que es muy importante la visibilidad que se les dé a las entidades, la labor que realizamos y, sobre todo, este trabajo en rey de coordinación. Fundamentalmente, nuestro trabajo a las personas que se acercan a las mesas es explicarles que, bueno, que la asociación puede hacer mucho en pro de esa patología y en ayudar al paciente en sus necesidades fuera del ámbito hospitalario. Fundamentalmente, claro, porque luego hay una vida de esa persona con esa patología y el trabajo entre iguales es muy poderoso. Ayuda mucho. Gente que ha estado aquí por una cirugía compleja, que luego pueda hablar con personas que han pasado por procesos similares en su patología, es muy importante para ayudar a comprender todo eso. Somos miembros de la comisión de participación. Hemos tenido varias reuniones para organizar este tipo de actividad. Y siempre el hospital abierto a las sugerencias de las propias entidades. En esta comisión se acordó en que era muy importante tanto el trabajo de los profesionales sanitarios, en el que iba a haber cuatro talleres, y también la parte de las entidades de salud que están aquí hoy presentes con otros cuatro talleres. Entonces, la jornada se desarrolla con ocho talleres, cuatro de profesionales del hospital clínico, cuatro de entidades, en las que van a impartir todo su conocimiento para llegar a todo el público que hoy tenemos aquí, y sobre todo para los enfermeros, sanitarios y la gente que nos acompaña.